Su preferencia, continuamos con más a dos días de los desastres. Los vecinos de Achocalla tratan de recuperar sus bienes enterrados en la mazamorra. Piden que se les pueda dotar de una vivienda segura. Dos días después de que cayera la mazamorra sobre viviendas del municipio de Achocalla, la emergencia continúa en este lugar, pues los vecinos afectados volvieron a sus viviendas a tratar de rescatar sus bienes inmuebles, muchos de ellos destrozados e inservibles. La gran masa de barro que el sábado en la madrugada se deslizó y arrasó con todo lo que había delante, ingresó a las casas, mucha gente lo perdió todo y se quedó solo con lo que lleva puesto. Germán, incluso teme que por atender la emergencia, pierda su trabajo de albañil al que no asistió todo el fin de semana. Yo pido a las autoridades, a la gobernación, al municipio de Achocalla que nos ayuden, por favor, porque lastimosamente no tenemos ni víveres para comer. Yo trabajo, soy constructor, yo me gano el sueldo a diario, es diario, por estos días que no estoy yendo a trabajar no me van a pagar. Son más de 40 viviendas afectadas y 10 que fueron destruidas por esta mazamorra. Lo que esperan es que el gobierno central pueda dar luz verde a la construcción de nuevas viviendas en otro lugar, tal como ya se les adelantó, de manera que puedan reiniciar sus vidas en mejores condiciones y sin temores. Sí, eso no se ha prometido el día que ha venido a ayudar al ministerio de la presidencia, se ha comprometido eso, espero que cumpla también nuestro hermano presidente también. Yo sé que es una persona que siempre ha colaborado, nuestro presidente. Intentamente. Lo sé que es un señor presidente.